¡Arriba! 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 Digo que, que, eh cabrón Buena lección es instinto por eso te he matado soy cabrón Buena lección somos instintos Es la guerra la que mata mil veces sangre la que mata despacio suelte lo que guía mis pasos es así es la guerra la que mata mil veces sangre la que mata despacio suelte lo que guía mis pasos se dice ¡Arriba! ¡Arriba! Buena lección es instinto por eso te he matado soy cabrón Buena lección somos instintos la frontera ¡Arriba! ¡Arriba! Buena lección es instinto por eso te he matado soy cabrón Buena lección somos instintos ¡Arriba! 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 Uy! Fue un saludo el máximo molido fue la guerra fue la mentira era real el nivel no quería ay misé que el pie de arriba y esta tienda se bendecida Tiene agua y todos los limos Seguiremos así como un hijo Como vivemos cerca La guerra, es la que mata El beso de sangre, es la que mata Despacio, suerte, es la que vive El espacio Seguiremos la guerra La guerra, la que mata El beso de sangre, es la que mata El beso de sangre, es la que vive El espacio El espacio El espacio El espacio El instinto Tiene agua y todos los limos Tiene agua y todos los limos El espacio El espacio El espacio Tiene agua y todos los limos El espacio Tiene agua y todos los limos 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 Vino a los amigos, quiero muchachos, saludos a mis amigos, ¿qué? ¡Ves que el cabrón, el alzón, eres un instinto! ¡No, por eso te matamos el cabrón, por favor! ¡Ve que somos un instinto! ¡Ve que el cabrón, el alzón, eres un instinto! ¡Por eso te matamos el cabrón, por favor! ¡Ve que somos un instinto! Te acordás de los tiempos del reggae No te movías, esperabas a que llegue Te acordás de los tiempos del raga Que bailábamos hasta la mañana Ahora la acordás de punto buena Con la marcha de canto este tema Solo cabía como contarte Después, ¿quieres cantar conmigo? Te acordás de los tiempos del rago 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 Son la voz de los tiempos del rago Y allá sin razón Mi corazón lo he hecho de pensar distinto Venga, Dios Senta la barriga de los huevos aires Si todo estuviera mejor ¡Eh, cabrón! ¡Bueno adicto! ¡Eres instinto! ¡Quiero escucharlos a mí! ¡Eh, cabrón! ¡Como bueno adicto! ¡Como bueno adicto! ¡Eh, cabrón! ¡Bueno adicto! ¡Eres instinto! ¡Como bueno adicto! ¡Eres instinto! ¡Como bueno adicto! ¡Como bueno adicto! Revolución, silencio arriba en la casa.